me va a empezar a tocar ir haciéndolo guay no tengo estilo volteadores me va a empezar por eso porque creo que va a estar ahí y 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 vale Vale, vamos a ver, tú estás al 70% ya, tarda mucho, está tardando mucho en hacer cuatro cosas, pero bueno. Dos placas de estas. Dos placas. 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 Vale. Vale. ¿Cuántos necesito?